8.38, Recuerden, nos está acompañando en nuestros 30 minutos de informaciones, la banda británica Pink Floyd. Lo decíamos hace poquito, lo anunciamos también ayer, se encuentra con nosotros ya en estudio la ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo. Ministra, ¿qué tal, cómo está? Buenos días. Muy bien, buenos días, Williams. Muchas gracias por la invitación. ¿Es primera en Concepción? No. ¿Como ministra? Como ministra, creo que sí. ¿Como ministra? Sí, porque ha venido muchas veces como diputada, en su tiempo como dirigente estudiantil, pero como ministra parece que sí. Ah, no, la segunda, me soplen acá. La segunda. Ah, verdad. En el marco de los vicios forestales. Sí, sí, sí. Oiga, ministra, bueno, primero, ¿con qué ciudad se encontró ahora en esta vuelta a Concepción? Fría, pero hermosa ciudad. De todas maneras, tuvimos sí un trayecto que estaba un poco acontecido, por la calle que está un poco en mal estado, pero la ciudad está bonita. Vamos a hablar de ese tema, porque el presidente Boric el año pasado habló un poquito de infraestructura, problemas de conectividad serio que tenemos acá en Concepción. Ah, bueno, pero por eso estamos acá. Digamos este tema. Sí, no, pero más allá de lo ético, digo, claro, o sea, estéticamente es muy bonita, pero sí, sabemos que funcionalmente la ciudad requiere harta inversión y por eso estamos con este plan que vamos a presentar con el ministro de Transporte del Estado Avance. Hay varios estudios que ya se mandaron a hacer para obras de mejor conexión con la propia ciudad. Se ha hablado de los tranvías, se ha hablado de eso, y ya están en estudio, y eso es súper importante porque conjunto con varias de las obras que se han iniciado y que ya están con el vamos, estamos proyectando otra más para mejorar la conexión. Ya que estamos en esta temática, profundicemos en esta, en particular. Hay una pauta de 10 y media de la mañana donde se van a dar a conocer proyectos, en particular, en esta bajada de la red ferroviaria que el presidente Boric anunció acá, muy cerquita de acá, en la región de Níbal en particular. Tenemos problemas serios de transporte, de conectividad, de infraestructura, procesos hasta traumáticos, como es lo que ha pasado con el puente bicentenario en particular, tenemos todavía un puente mecano en la comuna de Talcahuano, acá. Al margen de los planes de red ferroviaria, se echa bien un plan más bien robusto, de mayor alcance, para conectar ciudades, ejemplo el metro, ejemplo el tranvía, se está avanzando en estudios por teleférico, en dos comunas en particular. ¿Podemos tener algo de ese anuncio en la cuenta pública del presidente de la República? Bueno, no nos puedo adelantar nada respecto al discurso del presidente, pero sí, yo quiero decir que tenemos con el plan Más Movilidad para la región 34 proyectos de más de 2.200 millones. O sea, estamos poniendo harto de atención y harto recurso para poder ir desarrollando las obras que estaban pendientes de arreglos, de conexiones, el acceso a Concepción, un tema, sabemos. Pero también todos, obviamente, soñaríamos y esperaríamos que la ciudad de Concepción sea una ciudad importante, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista turismo. Tuvo una de las ciudades que más creció en términos de su proyecto interno bruto el año pasado. Obviamente, eso se dio un poco afectado por la situación de Guachipato y ahora Coronel, pero una ciudad muy importante y uno esperaría que tenga, claro, otra envía o un metro. O sea, nosotros, en nuestro sueño, obviamente queremos ver a Concepción con un sistema de transporte interno mucho más moderno, mucho más eficiente. Estamos en pleno 2024 y todavía estamos pensando recién en la opción de poder tener lo que significa tener un metro, que es un proyecto largo. Hay factibilidad, pre-factibilidad y así, pero el tema es que acá nos llenamos de ese tipo de estudios y no materializamos nunca o no se proyecta la ciudad. Pero efectivamente, en diciembre del año pasado ya se mandaron a hacer estudios para ver cuál es la mejor modalidad. Transvía, profundizar en los trenes, cierto, metro, pero eso lo queremos hacer previamente porque no podemos llegar y anunciar, ofertar medidas que después en términos de logística, de transporte y conectividad no funcionen. En esto, yo no soy la más experta, el ministro es el que vamos a estar con él más ratito en la pauta sobre el Plan Más Movilidad, pero es muy importante hacer esos estudios, pero obviamente para concretar. Nosotros entendemos que no basta con los anuncios, no basta con poner recursos en estudio porque eso es plata, recursos públicos que se ponen para que distintas empresas proyecten y hagan estudios sobre esto, sino que también termine con un proyecto concreto. El presidente nos ha mandatado sobre todo este año a menos anuncios, más concreción. Entonces, lo que uno, como lo que estamos trabajando con los distintos ministros en las regiones es ir a contar ya los avances en concreto, más que estar haciendo grandes anuncios para que haya materialización de los proyectos y de las iniciativas que hemos ido implementando. Tanto en transporte en este caso, como en materia de desarrollo local, como en materia de seguridad, como en materia de salud, que son temas que aquí en la ciudad al menos, o en la región en su conjunto, se han ido avanzando. O sea, tenemos varios proyectos en los hospitales, de consultorios, tenemos el caso de seguridad, una renovación de patrullas, o sea, patrullas que no habían. Si ustedes ven patrullas de carabineros es porque la hemos renovado en este gobierno. Más de 140 patrullas en el contexto del Plan Calle Sin Violencia. Y, por ejemplo, la política contra el crimen organizado, que a lo mejor materialmente no se ve en infraestructura, pero que está teniendo también resultados en la priorización de ciertos delitos, como el robo de madera o el tráfico de droga. Y, en el fondo, queremos dar cuenta también, más que de nuevos anuncios, es la concreción de compromisos que hemos estado haciendo y los que quedan pendientes tenemos que materializarlo durante todo este año 2024. Ministra, otra temática bien importante. Usted estuvo en Los Álamos hace un tiempo atrás, en la provincia de Arauco, un hecho sin precedentes ocurrió en la historia reciente de nuestro país. En la provincia de Arauco, el homicidio de tres carabineros, que todavía está ahí en fase investigativa. Se entiende que hay diligencias que están en fase de secreta. La pregunta va, ¿las personas que cometieron este homicidio, existe la opción de que estén fuera de nuestra frontera? Que hayan escapado de la región del Bío Bío, de Chile. A ver, o sea, esas preguntas que uno no puede, no quiero ni descartar ni confirmar que estén, o sea, esto es una investigación que está llevando el Ministerio Público y, por lo tanto, señalar posibilidades de traslado hacia lugares fuera del país o de otras regiones, no nos corresponde a nosotros hacerlo porque podría afectar la investigación que lleva a cabo la Fiscalía en el Ministerio Público. Porque son información, como es pública, puede llegar también a los oídos y al conocimiento de quienes cometieron estos delitos. Y puede alertarlos, puede saber cómo avanza la investigación y qué tan cerca pueden estar de ellos o no. Entonces, no nos corresponde porque, no solamente que no podemos hacerlo, sino porque podría ser contraproducente para el objetivo de la investigación. Entonces, nosotros, en general, no estamos ni confirmando ni descartando nada menos que el Ministerio Público lo haga públicamente. Ahora, sí yo puedo decir que este es un hecho que requirió no solamente un reforzamiento de los equipos especializados en la persecución del delito, que es el Ministerio Público, un ente autónomo, pero con el cual hemos tenido coordinación. Hay un fiscal a cargo especializado en esta materia que está trabajando intensamente en recabar todos los antecedentes junto con las policías. Sino que también hubo un reforzamiento de las medidas de seguridad. Porque cuando estuvimos ahí, además del dolor de los familiares, que fue una situación muy difícil, muy terrible, de estos tres carabineros, además con familia, con hijos pequeños, la comunidad y los alcaldes nos decían, la violencia había estado disminuyendo. Estaba empezando a sentirnos más seguros y vino esto y volvemos a sentir miedo. Entonces, no se trata solo de garantizar el que encontremos los responsables, los juzguemos y los metamos en las cárceles, sino que también el entorno actualmente como se siente y se percibe y se garantiza más seguro, independientemente de la peligrosidad de estos personajes. Y en eso hicimos inmediatamente la aplicación del toque de queda, que ha estado resultando, que ha estado operativo, una coordinación mucho más reforzada entre policías y el ejército de las Fuerzas Armadas. Recordemos que estamos con un estado de excepción que se ha renovado muchas veces, pero requería una coordinación un poco más fina dado este hecho y en eso han estado trabajando el GEDENA con la policía. ¿Apuntan a qué? Apuntan, obvio, primero a hacer cumplir y valer el toque de queda, que son los puntos de control, pero también los patrullajes. O sea, no solamente fiscalizar el cumplimiento del toque de queda, sino que también los puntos de patrullaje en lugares que tanto el ejército como nuestras policías identifican que son los demás riesgos, donde se han generado mayor cantidad de delitos, de hechos de violencia. En la zona sur de la provincia de Arauco, norte de la Araucanía. Claro, y se van moviendo porque tampoco uno puede informar públicamente dónde están los puntos, por las razones que decíamos, pero lo importante es que ya después de lo que les pasó a nuestros tres carabineros, estaba una camioneta que era blindada, se habían bajado, todos sabemos que ya murieron por disparos de bala, pero andaban en un operativo solos, o sea, los tres en una camioneta, sin otra camioneta que los acompañara y que reforzara, y por lo tanto ahora la coordinación entre carabineros y el ejército implica que los patrullajes sean más compartidos, reforzados, para garantizar su seguridad y evidentemente con eso lograr también mayor seguridad para los habitantes de la zona. Lo complejo es que estos hechos ocurren en estados de excepción, estamos viendo algunas imágenes de las primeras horas de la mañana, de lo que ocurrió ese día en particular, bajo estados de excepción constitucional. Y no son hechos, claro, este hecho es dramático, pero hay casos, está lo de la familia Groblum, está lo del ataque al fiscal Mario Elgueta, en el otro choque, también en la provincia de Arauco. Siguen ocurriendo hechos demasiado graves, no sé si uno tras otro, pero muy violentos en particular. Lo dice usted, están estas nuevas garantías, está el toque de queda, los reforzamientos en particular, pero ¿por qué tenemos que ser reactivos ante panoramas que ocurren en zonas complejas? No son hechos nuevos, excepcionales tampoco, no sé si están dando excepcionales, porque cada uno de ellos son dramáticos. Sí, son dramáticos. Yo quisiera mencionarte algunas cositas del avance en seguridad, porque esto no estamos siendo realmente reactivos, nosotros evidentemente enfrente a este hecho tuvimos que reforzar medidas que ya teníamos en la zona. Te recordarán que nosotros tuvimos todo el primer año de gobierno una discusión bien intensa, bien polémica, sobre cómo aplicar los estados de excepción, ¿de acuerdo? Y recibimos muchas críticas por el famoso estado de excepción acotado, que es un título, pero básicamente era una forma de ocupar el instrumento distinta a como se estaban aplicando anteriormente, como con una coordinación logística distinta, en ciertos puntos focales, más que una cosa grande y amplia. Eso lo trabajamos con policías y con el ejército, y eso tuvo resultados, tuvo resultados que llevaron a una disminución de más de un 34% de la violencia rural en la zona. Y llega esto, que es una situación muy distinta, muy extraordinaria, que la misma fiscalía lo señala como algo extraordinario, como algo extraño, raro, de una forma de proceder que no se había visto. Los mismos carabineros dijeron esto, esta forma de ataque no la habíamos visto, y justo el día antes del aniversario de carabineros. Entonces, el móvil, no voy a especular, pero en el fondo es algo que uno podría decir, tiene un comportamiento inesperado para el tipo de forma de violencia o de delincuencia o de crimen organizado de la zona. Ahora, nosotros además tenemos, independiente de la aplicación del estado de excepción, tenemos lo que te decía anteriormente, 139 vehículos entregados a la región bajo la actual administración. ¿Por qué? Porque uno dice, ¿dónde están los carabineros? Y antes carabineros te decía, ¿cómo nos vamos a movilizar si mi auto no funciona? El auto no lo puede ocupar, porque se para, porque está en el mecánico, porque no lo pueden sacar, porque están para dar de baja. Y hoy día hemos renovado el 50% del parque automotriz de carabineros en distintos formatos, tanto para camionetas blindadas, como de patrullaje, motos, etc. En la región ya son 139, no había. O sea, eso permite que la función de la policía se desarrolle como debe desarrollarse. Pero también tenemos los autos blindados. Tenemos el Plan Calle sin Violencia. En 2023 fueron 33.295 controles preventivos. Tuvimos entre enero y el 5 de mayo de este año 29.920 controles preventivos, 1.349 infracciones cursadas, 3 armas incautadas y 326 detenidos. Yo sé que esto puede ser insuficiente, pero lo que estoy tratando de decir es que vemos todavía que se cometen delitos. Hay crimen organizado. Tenemos una política contra el crimen organizado que muchas de ellas se está investigando en fiscalía y están trabajando para dar con el paradero de los delincuentes. Pero mientras tanto también hay muchos delincuentes que han sido detenidos, armas que han sido sacadas de circulación. Y lo que tenemos que hacer ahora es seguir reforzando ese camino, porque está dando resultado. Entonces, el plan Calle sin Violencia está dando resultado, hay que reforzarlo para que tengamos más, aumentar la cantidad de resultados y sacar de circulación no solo armas, sino que a los delincuentes y a las bandas criminales. En la política contra el crimen organizado también. Nos faltan leyes, efectivamente. En la agenda de seguridad ya sacó 55 proyectos de ley, que es una cuestión histórica, pero nos falta el Ministerio de Seguridad Pública, que está en su fase final, la Ley de Inteligencia Económica, que nos va a permitir dar mayores herramientas a las instituciones que hoy día están trabajando en la política contra el crimen organizado, para, por ejemplo, dar con las cuentas, cómo se mueve el dinero en las cuentas corrientes, en las cuentas bancarias, con el secreto bancario. Pero aún así, con esta cifra, ministra, tenemos el operativo ahí en el norte de nuestro país, la instalación de las bandas como los gallegos, en los hechos de la provincia de Arauco. Aquí, el comportamiento policial falta mucho, por ejemplo, en el comercio ambulante, a unas cinco cuadras de donde estamos actualmente, centro de Concepción, es casi tierra sin ley, lo que está ocurriendo en Calle Carrera en particular, algo seguramente muy cercano a lo que viven ustedes en la región metropolitana. Le entiendo las cifras, pero la sensación para que vaya no es otra. Me imagino que eso lo va compartiendo. Sí, yo lo comparto porque tenemos, a ver, lo que está sucediendo en nuestro país es que el crimen organizado evolucionó más rápido que el Estado para poder enfrentarlo. Entonces, lo que hemos tenido que estar haciendo estos dos años es reforzar las capacidades del Estado con una política de Estado para enfrentar este tipo de criminalidad. Y eso implica, evidentemente, pensar de mejor manera la legislación para que las herramientas que le demos a las policías, al Ministerio Público, a aduanas, al Servicio de Impuesto Interno, etcétera, sean más modernas y eficaces para el tipo de criminalidad, pero también recursos que implican, por ejemplo, decir, que si Carabineros está por acá fiscalizando, patrullando, pero por acá no, y es porque nos faltan carabineros también, ¿no? No solo un tema de dotación, tenemos un problema de dotación, efectivamente. Entonces, nosotros estamos plenamente conscientes de que si todavía vemos el vaso medio vacío es porque nos faltan algunos elementos claves para hacer que los resultados de la persecución del delito y de la presencia policial sean mucho más esperanzadores, ¿no? Y garanticen mayor seguridad. Y eso implica varias cosas. Yo te mencioné lo que ya se ha hecho y te voy a decir lo que falta. Falta, efectivamente, tener una institución desde el ejecutivo especializada y con dedicación exclusiva a las tareas de seguridad porque hoy día el Ministerio del Interior tiene muchas otras tareas. Uno. Segundo, dotación. Ampliar dotación de Carabineros y hacer que los que están cumpliendo funciones administrativas puedan salir a las calles y se liberen de funciones administrativas porque son ellos los que se formaron para las labores preventivas pero también para perseguir el delito. Y en tercer lugar, mayores incentivos en Carabineros porque efectivamente tienen poco ingreso, las condiciones son difíciles, o sea, es un trabajo... Mayor expectativa. Y eso se lo estamos trabajando, el presidente lo comunicó públicamente en el aniversario 97 de Carabineros que es ampliar la planta, la dotación de Carabineros, mayor incentivo, ya eliminamos unos requisitos que no tenían, la verdad, ningún sustento ni sentido, por ejemplo, que no dejan ingresar a la escuela a personas con tatuaje o pie plano. Cuando necesitamos más Carabineros, ¿por qué estar discriminando a aquellos que sí querían ingresar? Pero efectivamente necesitamos otro tipo de incentivo, estamos discutiendo si es con bonos o no, pero todo eso implica, y le hemos dicho al Parlamento, lo hemos dicho públicamente, recursos adicionales para mejorar sus condiciones laborales y para tener más Carabineros. Entonces tenemos proyectos para eso y esperamos que junto con el Fast Track de la Agenda de Seguridad avance el Fast Track económico porque ahí tenemos medidas como el cumplimiento tributario y otras medidas que nos van a permitir financiar estos aumentos de dotación para Carabineros y para la PDI, que también no nos olvidemos que la Policía de Investigaciones cumple una labor muy, muy importante en el cuánto avanza y cuán rápido avanza las pericias investigativas para que el Ministerio Público finalmente pueda resolver los casos que hoy día están abiertos. Pero la banda de los gallegos, por ejemplo, esto está en juicio, o sea, estamos, no están en tierra de nadie. Hay muchas bandas criminales que se han ido desarticulando y otras que están en proceso de judicialización justamente para que puedan terminar todos ya con condenas definitivas. Ministra, en otro tema, para aprovechar el tiempo, tenemos el tema huachipato acá y una industria que se ha visto azotada por una serie de situaciones, los mercados extranjeros, quiere decir, el mercado asiático que ha rompido con fuerza. El propio Joe Biden anunció triplicar la defensa propia de los mercados internos y hubo una crítica bien precisa a la labor del Ministerio de Economía en cómo enfrentar esta crisis en particular. Solange Camaño, una de las secretarias del sindicato número dos, vio en el principio cuando le entendió que esto es una crisis que viene en el 2009, 2010 y si voy y tiro el tejo más pasado hacia atrás me voy a encontrar con mayores problemas. Y habló de poca cercanía del Ministerio de Economía hacia la hora de enfrentar esta crisis en particular. ¿Usted asume eso? ¿Lo recoge? ¿Recoge ese guante? Y dice, sí, quizás enfocamos más la mirada, quizás nos entendimos en la realidad de lo complejo o del impacto que genera huachipato para toda la región del vio vio para el país. En este entendido que se tildó la empresa siempre de una empresa estratégica. A ver, yo creo que efectivamente este es un tema que ha sido complejo para cualquier gobierno y cualquier administración que se arrastra en el 2009 porque es efectivamente un tema entre privados pero donde hay un componente social muy relevante, ¿no? Porque, ¿qué es lo que no está, lo que pasa ahora por ejemplo con la situación de Coronel? Los trabajadores tienen, claro, con el Puerto Coronel un conflicto con la gerencia de la empresa y se solicita siempre al gobierno intervenir pero en un conflicto que es laboral pero con privados, ¿no? Y por lo tanto uno puede decir, me desentiendo o me involucro porque entiendo que aquí hay trabajo en juego, porque hay una industria importante en juego, porque hay un impacto económico que puede generar efecto en cadena que al final no solamente impacta en el empleo de los trabajadores sino que de su familia y así con la economía local, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos pasó con Guachipato? Es que uno podría decir, bueno, el holding que está detrás de la empresa Guachipato porque no es solo una empresa, es un holding que no es que tenga pérdidas, uno lo hubiera hecho y háganse cargo porque pueden salvar la empresa dado que tienen ingresos y utilidades con otras empresas del mundo, ¿no? Y pueden hacer un efecto como solidario interno para rescatar y resuálvalo. No, lo que dijimos es que independiente de las responsabilidades entre privado o del funcionamiento de los mercados nos vamos a involucrar. Eso se vino trabajando hace meses atrás. Yo nos gustaría que estuviera el ministro de Economía para detallar la cantidad de reuniones que tuvo, pero logramos resolver. Logramos resolver porque justamente desde el presidente de la República hasta los equipos económicos, particularmente el ministro de Economía, se movieron por cielo, mar y tierra para poder acelerar la resolución de esta comisión antidistorsiones, ¿no? Pero esto ya me dijo que la primera decisión de la comisión es diametralmente opuesta a la segunda y la pregunta también... O sea, es una comisión evalúa en función de los antecedentes que tiene y hay un momento de apelación donde vuelven a reevaluar la situación. donde la empresa presentaba los antecedentes. Los antecedentes, claro. Y bueno, toda la empresa pusieron su antecedente sobre la mesa, nuestros ministros también pusieron su opinión sobre la mesa y porque entendíamos que aquí había en juego varios miles de empleos, pero además de eso, por el rol histórico de Guachipato, porque más allá del costo del acero de Guachipato en contextos donde la pandemia, por ejemplo, o en contextos donde se puede disminuir las importaciones, en este caso de acero chino o de otras importaciones económicas, nuestras empresas, las empresas que están aquí en el país, juegan un rol clave para sostener economías que sin ellas se disminuirían su funcionamiento por efectos inesperados como una pandemia, ¿no? Otro tipo de crisis. Ministra, sin ser experto y hablo en base a mi experiencia en el reporteo, en el trabajo de estas comisiones, ¿no es cierto usted que estas comisiones deberían sesionar en el lugar de donde se requiere o se plantea el conflicto o la dificultad o la problemática y no sesionar desde Santiago? Yo entiendo el rol y las facultades que tiene, entre otras cosas se les pide mayores facultades a este tipo de comisiones. ¿Lo siente como algo que podría instalarse? Son discusiones legítimas porque pasa por ejemplo en el parlamento cuando las comisiones técnicas deciden sesionar en las regiones donde están los problemas que se debaten y eso permite evidentemente mayor cercanía con la realidad de los territorios. Siempre también hay que resguardar entre el equilibrio de la cercanía con la independencia y capacidad de que las personas en las comisiones no se sientan presionadas más allá de los argumentos técnicos y las razones no sé a veces científicas a veces económicas para tomar sus propias decisiones pero me parece que sí son temas interesantes de abordar en pos de la descentralización también de las decisiones ya avanzamos con el royalty en distribución de la riqueza para la región y que los propios alcaldes aquí en esta región solo tres comunas no tienen royalty todo el resto sí y van a determinar libremente cómo ocupar los recursos de la minería para el desarrollo de sus comunas entonces tiene sentido que estas discusiones se presenten de cómo poder seguir avanzando en descentralización porque la realidad de los territorios son muy distintas unas de otras y evidentemente es importante que las autoridades o quienes toman decisiones estén bien compenetrados con esas realidades Ministra para ir terminando sé que tiene una agenda bien apretada está todo su equipo acá esperando que terminemos la entrevista Ministra usted va a ser candidata de la presidencia de la república yo he tenido esta conversación en varias oportunidades públicamente mi rol es ser Ministra y acompañar al presidente hasta el final al menos que me eche por los tesores pero no nosotros no estamos preocupados de las presidenciales estamos preocupados de gobernar nos quedan dos años de gobierno y mucho por concretar ya hablábamos por ejemplo de la necesidad de presentar el CAE comprometimos antes de septiembre más tarde del mes de septiembre el proyecto para dar una solución a todos los deudores y deudoras que sea justa y que sea progresiva tenemos que sacar adelante la reforma de pensiones para que los actuales pensionados en este periodo vean aumentadas sus pensiones el pacto fiscal entonces tenemos harto trabajo como para estar pensando en presidencia lo descarta entonces yo me quedo con el presidente hasta el final ya Ministra gracias por estar con nosotros en esta edición AM de TVU Noticias invitada para que esté nuevamente acá en Concepción venga a visitarnos acá a esta edición AM que tenga buen día igualmente buenos días